Estamos preocupados porque ese árbol corre un peligro muy grande porque en mi casa hay 7 chiquitos, 3 nietos y hijos y además con todas las vecindades se componen como 14 pequeños, entre todos los vecinos que están corriendo riesgo actualmente y en la noche no se puede dormir porque corre mucho viento, ya el árbol llegó a donde el viento ya lo toca todo el tiempo, ya no está pequeño ese es el problema que tenemos, se ha recurrido a otros medios y nadie nos responde, nadie cree en nosotros, nadie cree en los niños, nadie se preocupa por esos niños y nosotros queremos que alguien se preocupe por lo menos por nosotros y por los niños porque esos chiquitos están corriendo mucho riesgo y son muy pequeñitos y nosotros no, nosotros estamos como el árbol, ya llegamos a una etapa pero ellos no, ellos están creciendo y son futuros del mañana que tal vez se lleguen a perder por no hacernos caso que se ha hecho tanto ya en esta comunidad el problema es ese árbol que es un peligro inminente, eso en cualquier momento ya se está derramando digamos cuando hace viento muy peligroso para los chiquitos y esperemos que hagan algo, digamos que nos ayude con eso Don Jonathan, ¿cuántas familias están en este momento en peligro por ese árbol? Ya y hablemos de unas, como unas 20 familias Y cerca cerca hay dos viviendas, ¿verdad? Si, cerca hay tres más bien, tres viviendas están peligrando Esta es la preocupación que tienen vecinos en barrio Sinaí en Pérez Celedón por un árbol de gran tamaño que temen que en cualquier momento caiga sobre sus casas Adultos mayores y principalmente niños viven en estas viviendas Cuando se reportan lluvias y fuertes vientos el miedo es grande pues hasta varias ramas ya cayeron encima de los techos Cuando hace viento más bien se le para el pelo a uno estar ahí porque es muy peligroso Es demasiado peligroso Ya han caído ramas Sí, ahí por cierto, ahí están las ramas, no las he cortado, digamos, no las ha pillado la bodeguilla para que las vean ¿Y siguen cayendo? No, todavía no No han caído más por dicha ¿Sólo cuando llueve muy fuerte? Solo cuando llueve muy fuerte y hace vientos, es muy peligroso Cuando ya pasa algo, entonces van a venir todo el mundo, la ambulancia y todo el mundo Ah, porque, a ver, ¿cuántos muertos hay? Ahorita no vienen a ver cuánto van a vivir, cuánto van a estudiar de esos niños Y no van a venir a ver, a recoger esos cuerpitos ahí botados, eso es lo que quieren Porque nosotros hablamos que nos ayuden y nadie nos ayuda, nadie mete la mano por nosotros ¿Ves? Porque seguramente ya por esa casita que tenemos humildemente Entonces no nos ayudan, no sé cómo nos ven Pero yo prácticamente soy adulto mayor también ya Entonces, y aquí hay un montón de adultos mayores en este barrio, cerquita ahí también Y queremos que alguien nos escuche, que alguien meta la mano No tanto por nosotros como los mayores, sino por los niños Los vecinos afirman que piden la ayuda de las autoridades Que han acudido a la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Y hasta han llamado a los bomberos, pero nadie los escucha Sobre esta queja, TV Sub Noticias contactó a Iván Duarte, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Quien informó que hará las investigaciones sobre esta situación Con el fin de brindar la información correspondiente